¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Estás buscando emprender un negocio online que sea rentable y además lo puedas montar con mínima inversión? Podría interesarte estas 20 ideas de negocios. El mundo digital es muy cambiante y avanza a pasos acelerados, pero asimismo es una gran oportunidad para subirse en esta nave del presente y futuro. Es importante entender las novedades de la tecnología y sus transformaciones para poder aprovechar todo su potencial de crecimiento. Estas ideas de negocio con mínima inversión que te presentamos son muy aplicables, especialmente con el primer paso que debemos dar si queremos emprender. Este paso es conseguir una plataforma todo en uno que te facilite la vida para desarrollar tu proyecto. De allí que Zyro es un creador de sitios web que te ayudará en gran medida a vender lo que quieras. Un sitio web de carga rápida es uno de los factores más importantes para maximizar tu tasa de conversión y obtener una clasificación más alta en los motores de búsqueda. Zyro cuenta con los mejores sistemas de soporte 24-7 con personas reales para solucionar cualquier inconveniente. Puedes usar mi oferta por tiempo limitado. Obtén hasta el 71% de descuento más 3 meses gratis con cualquier plan anual. Dominio gratis por un año. Alojamiento gratuito siempre. Con Zyro tienes SSL gratis de por vida. CEO integrado. Herramientas profesionales. Messenger. Whatsapp. Google Tag Manager. Creador de logos. Inteligencia artificial. En definitiva, puedes crear un sitio web profesional y barato. En la descripción te dejo el enlace para que aproveches esta gran oportunidad. Número 1. Crea una tienda online. Las compras online han aumentado drásticamente en los últimos años y la tendencia es imparable. Por ello, esta idea de negocio rentable con mínima inversión es excelente para tus objetivos. ¿Ventajas de tener tu tienda en línea? Pues hay algunas. Gestión unificada con tu e-commerce, donde podrás gestionar toda la logística del negocio de forma integrada. También tienes la presencia de marca, que además de tener acceso a tus productos, tus clientes van a poder relacionarse con tu marca y esto se va a traducir en un aumento de tus ingresos. Mejora la experiencia del cliente. Al comprar en un e-commerce, el cliente puede ver el producto, cotizar el envío, realizar el pago y seguir el estado del pedido. Todo en el mismo sitio web. Revisa nuestro contenido de los 40 productos que más se venden por internet en el 2022. Número 2. Drawshipping. Con el drawshipping puedes vender cualquier clase de productos que estén en tendencia sin necesidad de tenerlos en stock. Si eliges esta opción, debes establecer un contrato con los proveedores, quienes serán responsables no solo de administrar o suministrar los productos, sino también de almacenarlos y enviarlos directamente a tus clientes. Pero tu responsabilidad es la divulgación, la venta y atención al cliente. Creando tu tienda online con Zyro, puedes instalar un sistema de drawshipping conectándose con las aplicaciones disponibles en tu panel. Número 3. Vender servicios online. Cuando creas una página web profesional con Zyro, puedes atraer clientes a tu entorno virtual. Tanto si eres abogado, asesor financiero, entrenador personal, en fin. Podrás vender tus servicios instaurando un verdadero negocio online con mínima inversión. Es necesario que definas tu marca, identifiques tu público objetivo y diseñes estrategias para llegar a ellos. Lo ideal también es mantener contacto con tu audiencia, especialmente a través de las redes sociales. Número 4. Trabajar con programas de afiliados. El mercado de afiliados no es un tema piramidal, como muchos lo confunden. Más bien es una gran oportunidad de montar tu negocio en línea y con mínima inversión. Es tan fácil de implementarlo luego de conseguir tu sitio web en Zyro, por ejemplo. Una empresa vende productos o servicios digitales, pero necesita socios para expandir su mercado, no solo en su localidad, sino también a nivel mundial. Entonces, allí es donde entra tu contingente asociándote con esa empresa y promocionando sus productos o servicios que satisfagan necesidades de los usuarios. Número 5. Asistencia virtual. Ayudar a empresarios, también dueños de negocios, en tareas administrativas y relacionadas a marketing digital, se ha convertido en uno de los trabajos más demandados por su libertad horaria. Algunas de las labores de asistencia, ya sea a la dirección o a los empleados de una empresa que realizan los asistentes virtuales, incluyen atención al cliente, redacción de e-mails, organización de agenda y gestión de redes sociales. ¿Por qué no crear una agencia que se dedique a esta tarea y ofrecer estos servicios a las empresas que lo necesitan? Número 6. Producción de contenido. Si tienes habilidades para crear texto, para crear video, infografías y demás, estás a un paso de montar tu negocio online y con mínima inversión. Los blogs o contenidos en redes sociales pueden generar un gran tráfico si llegas también a tu audiencia de manera efectiva. De esta forma, puedes convertir tus materiales en un negocio rentable. Algunas de las opciones para llegar a tu audiencia a través de la producción de contenido pueden ser canales de YouTube, podcasts, blogs, e-books, entre otros. Pero todos estos pueden confluir en un solo lugar, tu sitio web propio. Número 7. Desarrollar aplicaciones. En poco tiempo, el uso del celular doblaría el uso del ordenador de sobremesa. Debido a esta relevancia, el desarrollo de apps móviles puede convertirse en un gran negocio rentable y con mínima inversión. Lógicamente, para implementar este negocio debes tener una serie de conocimientos técnicos. Si tienes una idea y consideras que puede facilitar la vida de las personas de alguna manera, esta podría ser una gran oportunidad. Puedes solicitar a un desarrollador que cree una aplicación por ti o buscar una plataforma para el efecto. Número 8. Desarrollar sitios web. Esta idea de negocio rentable y con mínima inversión no pasa en el tiempo. Más bien se afianza como una idea fresca, porque decenas de pequeños o grandes negocios se constituyen cada día. O simplemente muchas empresas desean renovar su sitio web y quien los desarrolló anteriormente, o bien desapareció del mapa, o bien le cobran cantidades astronómicas. Déjame decirte que hoy en día montar una pequeña agencia de diseño web no es nada del otro mundo. Ahora cuentas con gestores de contenido como WordPress, pero también con creadores de páginas web muy fáciles como Zyro. Así que no hay pretextos para hacer un negocio digital muy rentable. Número 9. Diseño gráfico. Guarda mucha relación con la idea anterior, pero como un proyecto solo, es muy rentable. El diseño gráfico profesional no solo se trata de utilizar algunas plataformas online para crear anuncios, sino de algo muy profundo. Por esta razón, la demanda de trabajo es muy recurrente. Tus habilidades de diseñador gráfico las estás desperdiciando al no utilizar los servicios web como una manera de promocionarte. Aún si no tienes conocimientos en este tema o en esta materia, puedes encontrar cursos básicos e ir avanzando. No te quedes donde estás. Número 10. Crear un blog de nicho sobre criptomonedas. La criptomoneda es una moneda virtual, la más conocida popularmente es el Bitcoin, que tiene un sistema de seguridad encriptado. Ahora, la gran mayoría de usuarios está buscando precisamente contenido sobre las criptomonedas, ya sea para tomar en serio las inversiones en este instrumento o simplemente por curiosidad. Pero el tráfico hacia este contenido crece cada día. Por ello, podría resultar muy rentable iniciar un negocio online como estos y con mínima inversión. Podrías hacer convenios con gente especializada en el tema, quizá para impartir cursos dentro de tu blog. En fin. Número 11. Vender en Marketplace. Los Marketplace son opciones prácticas para aquellos que quieren vender online, pero no tienen el tiempo y los recursos para invertir en su propia tienda. No obstante, esta sigue siendo una buena estrategia, ya que son canales de venta que pueden ser bastante rentables. Los Marketplace populares como Mercado Libre y Amazon reciben un gran tráfico de clientes. Entonces, si estás pensando en entrar poco a poco en el mundo digital, empezar en uno de estos canales puede ser la forma de encontrar tu espacio en el e-commerce. Número 12. Franquicias online. Hoy en día, el mundo digital también está presente en las franquicias. No necesariamente debes montar un local físico para comenzar un negocio a base de una franquicia. Existen empresas online en este sentido y con mínima inversión. Si decides empezar en el mundo de las franquicias virtuales, es importante que antes de lanzarte a la aventura, te informes sobre aquellas empresas que te pueden interesar, para poder negociar con ellas y por supuesto conocer de primera mano cuáles son las condiciones y beneficios que ofrece cada una. Ventajas de trabajar con franquicias online. Bueno, son algunas. Por ejemplo, el apoyo de la red de franquicias. Al invertir en una franquicia, podrías contar con el apoyo de la red central de formación, consultoría, entre otros. También hay otra ventaja como el retorno de inversión garantizado. Porque apostar por una franquicia que ya está consolidada en el mercado, permite que el retorno de la inversión, el ROI, ocurra mucho más rápido. Número 13, consultoría SEO. Si no estás en los primeros lugares de Google, simplemente no existes. Esta es una frase que podría acompañar tus promociones y tu bandera para brindar asesoría a las empresas que necesitan vender más. El SEO es una práctica fundamental para las empresas que quieren destacar en el mercado digital. A través del SEO es posible producir contenido enfocado a un público objetivo y atraer la mayor cantidad de tráfico orgánico posible para la marca. Si tienes conocimientos en este ámbito, seguramente vas a encontrar empresas que busquen profesionales que se encarguen de sus estrategias de SEO. Número 14, crear una academia online. La formación a distancia online ha sido una constante hace algún tiempo atrás y esto no va a cambiar en los próximos años. Podrías generar una academia online para aprendizaje, por ejemplo, utilizando una sencilla plataforma para el efecto como es LearnDash. Pero también podrías generar tu propia academia en 20 minutos. Espera, ¿qué? Sí, tu academia en 20 minutos. Lista solo para personalizarla y subir contenido. ¿No lo crees, verdad? Me gustaría que revises en la descripción. Te vamos a dejar un enlace con una oferta irresistible sobre cómo construir tu academia en 20 minutos. Nosotros ya tenemos esta plataforma y la estamos personalizando para lanzarla con contenido de valor para ti. Así que revisa el enlace en la descripción. Te va a interesar. Número 15, generación de leads para pequeñas empresas. Vivimos en un mundo donde el marketing online, especialmente generando tráfico desde Google, se está convirtiendo en lo más importante para los empresarios, especialmente para las pequeñas empresas. No obstante, no tienen tiempo para dominar esta habilidad por sí mismos. Entonces entra tu participación como consultor o generador de leads para las pequeñas empresas. Sus propietarios tienen interés en crecer, pero no encuentran el camino correcto para lanzar sus campañas publicitarias. Entonces es una gran idea de negocio rentable online con mínima inversión. Número 16, investigación de mercado. Los beneficios de la investigación de mercado son importantes para una empresa, ya que conocer bien al consumidor es parte fundamental a la hora de mejorar objetivos. Especializarte en este nicho para brindar una atención ideal a tu cliente y obtener resultados puede ser una gran inversión. Monta tu pequeño negocio online que podría ser muy rentable, incluso desde casa y con mínima inversión. Número 17, planificar las comidas. Podría sonar un poco loca esta idea de negocio, pero definitivamente es una de las mejores maneras de mantener bajo control el presupuesto de una familia. ¿Y quién no quiere tener un presupuesto controlado? La tendencia precisamente es manejar nuestras finanzas de mejor forma. Podrías ofrecer un servicio con planes de comida personalizados, recetas personalizadas, además de listas de compras para ayudar a los usuarios a ahorrar tiempo y comer mejor. También podrías ofrecer, si el presupuesto te lo permite, un ágil servicio a domicilio. Número 18, community manager. Sí, lo sabemos, es otra idea de negocio rentable con mínima inversión que te hemos ofrecido en otros contenidos. Pero, te formulo una vez más la pregunta, ¿ya emprendiste? Si aún no lo has hecho, te cuento un par de datos. El 71% de las empresas tienen presencia en Instagram, solo en Estados Unidos. Además, el 73% de las empresas considera que las redes sociales son útiles para su negocio. Entonces, ¿qué esperas para montar tu negocio online de community manager? Muchos empresarios están dispuestos a subcontratar esta tarea. Número 19, clases de cocina. Puede sorprenderte también esta idea, pero tiene fundamento cuando, por ejemplo, en una crisis de salud como la que estamos pasando, aunque ya la hemos superado un poco, el interés por las recetas de cocina o clases directamente aumentó exponencialmente. Podrías comenzar configurando un sitio web de catering, experimentando compuestos de comida emergentes como fatrucks y también mercados locales de alimentos. Pero si prefieres, por ejemplo, solo negocios online, no eres tímido ante las cámaras, puedes enseñar a vender cursos online o publicar videos en YouTube. Esta es otra idea de negocio rentable, online y con mínima inversión. Y número 20, tienda online de impresión bajo demanda. Vender artículos de impresión bajo demanda puede ser muy rentable para ti. Ideal para ahorrarte el trabajo de manejar el inventario, almacenar los productos y hacer todo el proceso de la logística. Vendes productos en tu tienda con un diseño personalizable. El producto es impreso y enviado al domicilio del cliente por el proveedor. Con esta idea online rentable y con mínima inversión, podrás impulsar tus propios diseños personalizables o dejar que las personas hagan su propia creación. Podría ser un poco similar al dropshipping, pero con sus propias reglas. En todo caso, para cada uno de estos proyectos, debes contar necesariamente con una tienda online de primera línea. Y qué mejor que utilizar la plataforma todo en uno. Zyro. Hosting, dominio, plantilla, herramientas, SEO, inteligencia artificial, creador de logos y mucho más. Utiliza mi oferta por tiempo limitado. Obtén 71% de descuento más 3 meses gratis en cualquier plan anual. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones. Saludos, éxitos y bendiciones.